¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Asha le canceló la ulti a Wen o me parece? ¿Asha le canceló la ulti a Wen con su ulti? Si es así... Dios, qué buena sería la Asha Sí le cayó, ¿no, gente? No lo vi, no me lo mostró el mapa, creo Pero si es así... Qué buena Va a ulti a Arash aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! No puede ser, ¿eh? No puede ser ¡No puede ser! La ulti iba para ellos No iba para la Wen No puede ser, gente Como diría en Argentina ¡Qué orto que tiene la Asha! ¡Qué orto! ¡Qué pendejada! ¡En serio! Esta Wen tuvo muy mala suerte En esta partida En esta partida